Lo que les quiero enseñar son consejos básicos para hacer un trasplante en general cualquiera y bajo este caso en particular, trasplante de plantas de sandía, plántulas de sandía que hice aquí una siembra y de esta siembra emergieron en algunos maceteros nomás y es por eso la recomendación que daba en este caso la dosis de siembra en el paquete cuando uno compra la semilla que eran de seis semillas prácticamente y aquí es donde se ve el efecto, es decir, en algunas salieron más en otras salieron lo que debería salir que una o no, aquí son dos y en otras no salieron nada aquí no salió nada, en estos dos maceteros no salieron nada por lo tanto lo que se hace en este caso es hacer un trasplante para que todos los maceteros tengan en este caso entonces como consejo número uno, lo primero es hacer el trasplante en un día en donde esté atardeciendo donde no haga mucho calor porque así no estresamos a las plantas punto dos, si vemos que el suelo está seco como en ese caso, hay que mojarlo, ya que el agua lo que hace es que tiene una propiedad humectante entonces esa propiedad humectante nosotros la obtenemos por medio del simple riego y a estas plantulas de acá que vamos a hacer el trasplante con estas plantulas hacemos también un riego que es muy importante para dañar lo menos posible las raíces y más específicamente los pelos radiculares que son los causantes de la absorción de agua y nutrientes entonces dejamos, esperamos un poco a que el agua infiltre entonces una de las cosas que hay que hacer es también un poco quitar en este caso las malezas los que están más cercanos a la zona y dejar algunas que están por ahí, como esas y posteriormente tenemos que hacer el agujero para poder sacar estas plantulas cuáles vamos a seleccionar, las que estén con un desarrollo menor es decir, estas están con un menor desarrollo eso le va a permitir a esta generar un mayor crecimiento ya que entre ellas están compitiendo aquí tenemos dos plantulas y esas dos plantulas perdón, esas tres plantulas las vamos a colocar aquí hacemos el agujero y las extraemos con mucho cuidado y las colocamos aquí y tapamos ahora, ¿por qué coloqué las tres plantas ahí juntas? es que después vamos a esperar un tiempo probablemente alguna se estrese demasiado y muera por lo tanto voy a quedar con más plantas va a llegar un momento en que yo voy a pescar una tijera y voy a recortar la planta más débil por ejemplo, en el caso de aquí muy probablemente recortaría esa planta ya que se encuentra con un crecimiento menor y está compitiendo con eso y me está trazando en este caso la cosecha entre otras cosas entonces esas plantas las dejamos ahí y en algunos casos va a ser necesario regar dos veces al día si es que hace mucho calor mucho calor vendría a ser más allá de 25 grados Celsius y sobre todo si le llega el sol aquí no le llega el sol directo en sí por lo tanto no transpira mucha agua y no es necesario regar tanto quizá una vez al día está bien pero hay que mantener vigilado sobre todo con el tema del agua por último a las plantas le agregamos un poco de agua para quitar los bolsones de aire que puedan haber quedado y reafirmar un poco más la tierra o el sustrato en donde están puestos y ahora solamente queda esperar qué es lo que sucede con el trasplante y acá como podemos ver ahora ninguna de las plantas que trasplantamos se encuentran con algún estrés ni se han muerto de hecho esas tres que plantamos juntas y que ahora debemos hacer el proceso de aclareo no sufrieron ningún tipo de problema de hecho hasta se arquearon un poco por el efecto del sol